En el terrible suceso, el actor optó por cuidar la integridad de sus compañeras antes que la de él. El galán por excelencia de las telenovelas, Salvador Cervoni ahora debuta como productor de cine con la película Retrato Familiar. Esta historia no dista mucho de la realidad, ya que aborda un tema del cual el actor hace unos años Cervoni fue víctima. El secuestro. El ahora productor da detalles de lo sucedido. ¿Dónde se encontraba? ¿Cuando se lo llevaron? ¿Con quién lo presentaron y para qué lo querían a él? Después de este terrible suceso, Salvador está más fuerte y exitoso que nunca y quiere compartir contigo su faceta como productor. Cena con él.